¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Hacerte una guanbrilla! ¿Cómo? ¡Hacerte una guanbrilla! ¡Qué bello! ¡Qué rico, oye! ¡Hacerte una guanbrilla! Eh, pues... ¡Debes buscar, pues! ¡Debes cortar! No te acuerdas ¿Cómo que no te acuerdas? ¡Es facilito, sencillo! ¿Cómo que...? ¿Ah? ¿Estás jugando? ¿Cómo? ¿Estás jugando? Eh, no estoy jugando. Estoy aquí en mi computadora. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo ahorita? Con tu hermana estoy ahorita acá. ¡Ay, ok! Bien, cuñadito. ¡Ah! ¡Ya lo vives! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacer mi contraseño? Le vamos a regalar tu platita nomás, pues. Te raya, pues. Te cagaya, pues. ¡Claro, pues! Guanbrillo. ¿Cuánto comemos un tacacho? ¿Cuánto tacachamos? ¡Claro! ¡Con un tacacho! ¡Claro! ¡Con un tacacho! ¡Claro! ¡Vienes! ¡Hala, pues, guanbrillo! ¿Dónde estás tú para irme? ¿Ah? ¿En dónde estás tú, guanbrillo? ¡Samaná! ¿En serio? ¡Dime tú! ¡Dime la dirección! ¡Yo voy al proje! ¡Samaná! ¡Dime la dirección! ¡Ah, no! ¡Tále, gobierno! ¡Pues! ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, a ver! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí, a ver! ¡Ahí, a ver! ¡Ahí, a ver! ¡Sí, pérdito, a ver! ¡Ahí, a ver! ¡Demé! ¡Ahí, a ver! ¡Ahí, a ver! ¡Ok! ¡No más papel! Para que no digan que solo Toki juega a puros hombres Pues voy a llamar a una mujer, carajo Y la voy a joder La voy a joder, van a ver Esticando la risa Mira Para que vean miércoles, como se jode Que caolla Espera, espera, me ha timbrao Me ha timbrao, espera La voy a llamar otra vez y la voy a joder, ahora si Van a ver como la voy a joder, carajo Solapa nomás Solapa nomás Solapa nomás Aló Aló, a ver si tengo tus materas Solapa, aló, va a seguir otro, carajo Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, hasta ¿Es cierto que te dicen escorpión? ¿Por qué? ¿Te dicen escorpión, es cierto? No Si te dicen escorpión ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque atalla con la cola ¿Es cierto eso? No lo sé ¡Clarupi! Ay ya ¡Clarupi! A ver si... otra vez ¡Clarupi! Ya disfruto ¿Ya vas a salir en Youtube ya? ¿Ya vas a salir en Youtube ya? ¡Oye no! ¡Saluda, saluda! ¡Diola! ¡Diola! ¡Vieron! Ahora voy a... a otro huevón Ya se cagaron ya todo Pues ahora si voy a comenzar a joder, carajo Sí, amigo, es cierto Será otro, ya será un pelado Voy a llamar al charapito, carajo, al charapito Lo extraño mucho, carajo Ay, charapito ¡Contéstame! ¿Aló? 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 ¿Cómo el charapito? Ay, guambrillo Eres un guambrillo, ¿verdad? ¿Cómo estás, bebita? Ya te quiero grabarme ¿Cómo te voy a grabar yo, bebita? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, bebita ¿Cómo estás? No, no, no Oye, bebita ¿Cómo estás? Dime, guambrillo ¿Cómo estás? Me preocupa por ti Allá Oye, ¿es cierto que te dicen mono manco? ¿Mono blanco? ¿Sí? ¿Mono manco? ¿Sabes por qué? Sí Sí Porque agarras el plátano con el culo ¿Es cierto eso? Algo manco, sí ¿No sabes que es mono, huevo? No, no te dicen mono manco Es cierto que tienes hermana, ¿verdad? Tienes mi hermana, que no tiene más de culo Muy bien, entonces ¿Cuándo quieres que vaya por allá, dime? ¿Me das casa? ¿Me das casa? ¿Me das casa? ¿Normal, verdad? No, no, no Me das peso El cuarto de tu hermana también, pero yo la acompaño, tío Ya no, 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 no ¿En serio? Pues aquí Eh, 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 palé Eh, palé Eh, palé, ¿dónde está este huevo? No, papi, ¿cómo estás, papi? La madre, sí, yo no me... ¡Estafador! ¡Estafador, maldito estafador! Ya te conozco, ya, huevón. Ahora te que la gente sepa. ¡Eres estafador, huevón! Este cachero rías, huevón. Rx Masterbook. ¡Cállate, estafador de miércoles! Ahora te la gente va a caer, este huevón. Ya sé, ¿quién dice? ¿Eres estafador, sí o no? Anda, utiliza tu mascarita, huevón. Eres estafador, este huevón. Yo te conozco, pues eso es todo, tío. Ya te lo oigo en tu cara, ya, mira. ¡Estafador! Y suscríbete a mi canal. Subo videos cada ciertos días. ¡Adiós!